En el cabello tenemos tres dominios, uno que se le llama el dominio accesible, que es el más externo. Tenemos un dominio interno que es medianamente accesible, ahí entran ya los champús, entran diferentes maneras con las que se lava el cabello y una médula o centro del cabello donde la droga se puede quedar encapsulada como una fracción del tiempo de lo que tiene la persona. Entonces mucha gente se lava el cabello con diferentes sustancias y puede disminuir la cantidad de droga que tiene, pero en el dominio inaccesible, que es la médula, se queda capturada y va creciendo conforme el cabello va desarrollando. En este sentido, muchas veces estudios, depende que tan largo tengan el cabello, se estima que a nivel internacional que crece a una velocidad de 1.4 centímetros cada mes. Entonces si uno tiene 14 centímetros de cabello, uno tiene 10 meses de historia y la droga va corriendo con todo el cabello. Entonces se pueden hacer, hay muchos estudios a nivel internacional que hacen, cortan el cabello en secciones y uno puede ver cuándo fue el último mes que consumió el individuo una droga. Y si alguien que se está rehabilitando, realmente se está rehabilitando o sigue de manera escondida haciendo uso de las drogas. Entonces es muy útil, pero sí el costo a veces se le va porque hay que hacer fraccionamiento y hacer una serie de metodología adicional para poderlo detectar. Gracias.